¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque Belinda y su suegra Cristina Odal muestren su buena relación en redes sociales, los fans no creen que esto sea cierto. Y es que después de que la madre de Cristina Odal asegurara que no quería alejar a su hijo de la actriz, Belinda pareció enviarle una indirecta. Por eso hoy te presentamos Belinda Alemando Indirecta a su suegra Cristina Odal. Los rumores de ruptura entre Belinda y Cristina Odal son constantes casi desde el inicio de su relación, y en ocasiones incluso han sido ellos mismos quienes han dado pie a las especulaciones, como sucedió cuando dejaron de seguirse en redes sociales. Pero hace unos días comenzó a circular un nuevo rumor con respecto a la relación entre Cristina Odal y Belinda, el cual empezó después de que Pepillo Origel confesara que una fuente cercana a la parejita le dijo que la madre de Cristina no quería al intérprete de amor a primera vista como no era. La mamá de este muchachito Odal le dijo a Belinda, Mira hija, no deberías andar con mi hijo, en primer lugar está muy jovencito, le falta mucho por carrera, búscate otro más grande. Porque esta la hace gastar un dineral al muchacho y la mamá dice, pues nos va a dejar sin un peso, eso dijo la señora, eso me contaron, yo no sé, ni conozco al muchachito tampoco. Fueron algunas de las palabras de Pepillo. Sin embargo, fue la propia Cristi quien decidió pronunciarse al respecto compartiendo en sus stories de Instagram una foto al lado de Belinda y Cristian, destacando que todo lo que se estaba diciendo era un simple chisme sin fundamentos. Es muy frecuente que una simple suposición generada por la sencilla e inocente costumbre de hablar de los demás termine transformada en un rumor falso, y en definitiva en una mentira, los amo, concluyó Cristi. Pero días después fue Belinda quien decidió compartir en sus stories de Instagram una imagen a blanco y negro con una frase que muchos interpretaron como una indirecta a su suegra. Nací con una enorme necesidad de cariño y una terrible necesidad de darlo. Se podía leer en la imagen. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.